No es el objetivo de la Cámara de Comercio, lo que buscamos es sembrar las prioridades. Ayer, casualmente, me comentaba un amigo, me decía, bueno, ¿qué tal si Agenda País simplemente le llamamos manual de cómo ser presidente en este país? Pero ese no es el objetivo, esa no es la idea de Agenda País. El objetivo de Agenda País es definir las prioridades, tratar de levantar con expertos de la materia las propuestas y las soluciones que consideramos pueden funcionar, pero ahí le toca a cada candidato, entonces, acoger estas y organizarlas en sus planes de trabajo y, posteriormente, darle debida ejecución. Si le vamos a estar dando seguimiento en respuesta a la pregunta, vamos a estar ejecutando algún tipo de evento donde vamos a poder publicar cómo ha sido la ejecución sobre la Agenda País 2019 con esta administración y que buscamos igualmente facilitar el entendimiento de este tipo de ejercicio que usualmente son bastante complejos. Y una muestra evidente de eso es el hecho de que hemos logrado demarcar las infinidades de temas que nos gustaría abordar en estos cinco ejes temáticos. Lo que buscamos es simplificar la complejidad de un programa tan complejo como puede ser Agenda País, definiéndolo en estos cinco específicos temas temáticos, tratando de lograr ese enfoque y que sea más fácil de entender y, posteriormente, ejecutar por medio de un candidato.